Laboratorio Financiero Es un espacio para observar, estudiar y analizar los fenómenos que influyen diariamente en el contexto económico y financiero, acercando a toda la comunidad universitaria, empresarial y la sociedad en general al conocimiento y práctica de la economía y finanzas. El Laboratorio Financiero es también punto de Bolsa de Valores de Colombia. A través de esta alianza se potencializa la movilidad de docentes, estudiantes, las prácticas universitarias, la investigación conjunta y eventos, no solo con la Bolsa de Valores, sino también con todos los entes universitarios que tienen punto de BC en el país. El laboratorio se proyecta como un centro de investigación que facilite un contacto entre docentes, estudiantes, administrativos, otros entes universitarios, el sector real, financiero e institucional, de tal forma que se estimule la investigación aplicada y compartida, fortaleciendo los lazos de cooperación, contribuyendo al crecimiento económico de la región. El laboratorio trabaja desde docencia, investigación y extensión. Es fundamental para estructurar mejor nuestras decisiones de inversión y financiación. Nos abre un espacio para fortalecer nuestro conocimiento económico y financiero. Complementa de manera práctica los contenidos académicos. Una oferta para la continuidad y actualización del aprendizaje. Desde la maestría en Administración Económica y Financiera estamos convencidos que la alianza estratégica con el laboratorio financiero es importante para nuestros estudiantes ya que les da un plus competitivo para su futuro desempeño laboral.